Ya estamos en una nueva hoguera de las vanidades. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido? La última del año. La última del año. La última del año. ¿Y con un personaje? El personaje del año. Que yo considero que es, pues, mire, yo lo veo y es un depredador. ¿Por qué un depredador? Su mirada, su comportamiento, el sentido de su echarse encima del otro, es de una personalidad que yo creo que es fuera de serie. Estamos hablando de Vladimir Putin. De Vladimir Putin. El presidente ruso que podría haber sido el presidente del Soviet Supremo, sin ninguna diferencia. Sin ninguna diferencia. Osar. Es más. Osar, sin ninguna diferencia. Exacto. Yo creo que, para empezar, yo creo que la manera donde, la familia donde nace Putin, el lugar de donde proviene, tiene grandes herencias de un mundo que, por más bello que haya sido, siempre inspiraba cierta crueldad. O sea, el padre de Putin fue algo que estaba yo tratando de buscar. Tiene una, él tiene una biografía que la maneja como si fuera entrevista. Y ahí hay cosas de la personalidad de este hombre que yo pienso que es un gran depredador. A ver, antes de ir a la biografía, ¿por qué es el personaje del año? ¿Por qué ha logrado provocar, en mi opinión, en frío por completo, una serie de relaciones que estaban buscando otro sentido? ¿Por qué impuso su personalidad por encima de todas las instituciones? Porque es un personaje que, el que piensa en Rusia, no piensa en Rusia, piensa en Putin. Porque Putin, aunque sea escogido democráticamente, o sea, los tres periodos, creo que uno lo ganó con el 52%, otro lo ganó con el 63%. El último, que se inventó él, lo ganó en un 73% de popularidad. Poniendo en un intermedio a Medaev, que es un personaje muy peculiar. Él llega con el centro de César, él es aprobado democráticamente, él es de alguna manera muy apreciado en sus dos primeros periodos. Pero el olor de su temperamento, el sentido de su comportamiento, es como de un zar del siglo XVIII. Yo creo que es, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay un elemento que es fundamental para designarlo también personaje del año. Siendo un zar del siglo XVIII, transmutado al XXI, con las características que tiene el gobierno ruso. Como tú dices, es un gobierno, en última instancia, democrático, con todas las camillas que le querramos poner, pero democrático. Pero también le toca un momento donde no hay grandes líderes. Y en ese momento donde no hay grandes líderes, un personaje autoritario, duro, como Putin, logra imponerse. Yo creo que el tema sirio es lo más claro. Después de todas las dudas que han tenido los países de Occidente sobre qué hacer con Siria, cómo hacer con Siria. Después del conflicto en Ucrania, llega Putin y dice, señores, hacemos un acuerdo con el gobierno sirio, que es nuestro aliado. Nosotros nos involucramos y le han comenzado a dar la vuelta al tema sirio. Mire, si algo tiene Putin, es una dureza que creo que le llega por los genes. El padre de Putin fue el cocinero de Vladimir Lenin y de Joseph Stalin. O sea, no era cualquiera, vamos a llamarle... Estaba en el centro del poder. Sí, ahora le llaman chef y le dan un... pero antes era el cocinero. Y además era el cocinero que tenía que tener la seguridad. Exacto. Imagínense la confianza que le tenían porque si algo sucedía con esa comida, ¿dónde acabaría ese hombre? Fue cocinero de Lenin y fue cocinero de Stalin. Fue un hombre que trabajó muy duro como soldado en el cerco de Stalingrado que pusieron los alemanes. Ahí se muere el hermano mayor de Putin, peleando muy jovencito en el frente. Ahí se muere el segundo hermano de Putin, se muere de hambre. O sea, no tienen cómo alimentarlo. Y prácticamente entonces Vladimir Putin vive como hijo único de un hombre de una fortaleza extrema que aprendió la sobrevivencia. La sobrevivencia contra los nazis y la sobrevivencia dentro de un sistema verdaderamente infernal. O sea, pegado a líderes muy duros. Y se hace desde muy joven, se hace miembro de la KGB. Y eso te da también una perspectiva de poder absolutamente diferente. Porque desde muy joven está metido en la KGB, trabajando para la KGB, que es el organismo secreto, digamos, de inteligencia, de espionaje ruso, que se aplicaba hacia afuera y hacia adentro. Y eso le da una perspectiva completamente diferente. Fíjese que Putin tiene una manera muy inteligente o muy clara de describirse. A ver, si alguien quiere saber yo qué he hecho, primero fui estudiante de Derecho y terminé el Derecho. Después me aceptaron en la universidad donde trabajé académicamente. Después de la universidad trabajé y fui aceptado por la KGB porque la KGB le vio un potencial a este joven. Dicen que desde la universidad ya estaba en la KGB, ¿no? Pero es que él fue, yo creo, creado para eso. Para eso, claro. Entonces, dice, yo pasé a la KGB, de la KGB pasé a trabajar con el gobierno de Boris Yeltsin, porque él renuncia a la KGB por una cosa que vamos ahorita a hablar. Después de... Bueno, desaparece la KGB, le ponen otro nombre y sigue siendo la KGB. FSB, pero es la misma cosa. Después me llaman a trabajar como administrativo y después me convierto en presidente interino y después me convierto en presidente de la Rusia. Así describe su camino. En esos vacíos de alcohol, claro, vacíos de alcohol que tiene Boris Yeltsin, primero dejan de lado, porque nosotros Gorbachev, Gorbachev, como le querramos llamar, lo apreciamos mucho, nos parece una gran figura extraordinaria. Uno va a Rusia y su nivel de popularidad es como del 3%. La gente cree que terminó acabando con ese gran imperio ruso que era la Unión Soviética, a un costo muy alto. Entonces, su popularidad en Rusia es muy baja. Ahí crece Boris Yeltsin, un hombre de otras características, mucho más ruso, incluso como bebedor. Y Boris Yeltsin se le va metiendo a Putin porque no había quien gobernara. O sea, los vacíos de alcohol de Boris Yeltsin eran cada vez mayores. Y bueno, como ocurren esas cosas, alguien se mete, comienza a tomar decisiones, a gobernar. Y eso es lo que hace Vladimir. Pero fíjese, Yeltsin cuando llama a Putin, lo llama porque sabe que tiene una gran fuerza, porque tiene fortaleza. Tiene un manejo administrativo, luego maneja creo que las cámaras. Lo importante del asunto es que este señor Yeltsin, que para nosotros fue un personaje muy peculiar, porque vino a sustituir a un hombre al cual le dimos la pureza. En medio de las enfermedades, de la salud, de la desestabilidad, en 1999, el 31 de diciembre, Yeltsin marca el destino de Rusia. Es cuando renuncia el 31 de diciembre a las 10 y media de la mañana. O sea, justo en el fin del año. Cuando llama a Putin y le dice que él va a ser el presidente interino, le dice una frase, una frase fuera de serie. Cuide a Rusia. Se lo está diciendo a un militar. Se lo está diciendo a alguien que sabe que tiene poder. Cuide a Rusia. Lo interesante, el 1 de enero del 2000, ¿qué hace? Se presenta con las Fuerzas Armadas a pasar la noche con ellos, a darles apoyo, a felicitarlos, a estar cerca. La idea de la cercanía. Eso por una parte y por otra parte a reconstruir lo que hace Putin. Un personaje después, no decimos que es una maravilla, no decimos que es bueno, pero a reconstruir lo que le llaman la madre Rusia. A reconstruir el concepto, la hegemonía, el control, la personalidad y la forma de gobernar que un pueblo como el ruso quiere tener en sus gobernantes, de mano dura. De mano dura que los proteja. Claro. Que no tengan... Si algo no quiere el pueblo ruso es inestabilidad. En marzo del 2000, él gana con el 53% de la aceptación. ¿Sí? ¿Por qué me llama la atención? Es que si usted ve los valores rusos, si usted ve los ocho valores que Anton Chekhov escribe para denominar un hombre culto y un hombre bueno, son ocho valores totalmente contrarios a lo que Putin maneja. O sea, son cosas muy refinadas las que maneja Chekhov. Putin es un hombre duro, acostumbrado a la obediencia, es un hombre con marcas en su cuerpo de la lucha, es un hombre que le gustaba el judo porque decía, el judo no te quita lo flojo. Es un hombre que le gustan las estructuras verticales. O sea, él dice, él maneja una regla biológica, los mayores deben proteger a los menores. Eso para él es una regla de biología o una regla de... ¿Eso le sirve para meterse en Crimea o para...? Para meterse en lo que sea. Claro, porque son los débiles. Y una de las cosas que dice en marzo del 2000 es, se protegerá a todo ciudadano, se protegerá la libertad y todo aquel que quiera de alguna manera meterse o entrometerse en nuestros asuntos, no tendremos la más mínima duda en poner un orden. O sea, él está hablando de orden y está hablando de que todo debe ser estable porque lo que no había era un equilibrio. Lo que sucede es que también hace otra cosa que es, en lugar de apoyarse en la vieja KGB o en el establishment del Partido Comunista, que ya como tal no existe, a pesar de que hay una fuerza que es el equivalente al Partido Comunista, se apoya en la iglesia, en los sectores más reaccionarios de la iglesia. Las leyes que tiene contra la homosexualidad, Rusia no la tiene ningún país del mundo relativamente desarrollado, son unas leyes brutales. Se apoya en la iglesia y toma esta serie de medidas y por otra parte crea que vienen de la perestroika, todo un nuevo grupo de empresarios riquísimos, muy corruptos y dicen también que muy ligados a la poderosísima mafia rusa. Sí, ahora esa es la oligarquía a la cual de repente en el primer mandato el pueblo ruso culpa de las crisis económicas. O sea, pasan de las bondades del socialismo a las bondades del capitalismo y el pueblo ruso se da cuenta de que es muy sencillo enriquecerse, de alguna manera culpan a estos empresarios. Yo creo que en el primer mandato de Yeltsin le toca una recuperación o el alza de las materias primas. Viene tocando hasta ahora. O sea, y lo hace verdaderamente fortalecer, trabaja en contra, o sea, trabaja, reduce la pobreza del 2000 al 2004, la reduce creo que de un 29% a un 14%. El pueblo lo consideraba fuerte, duro, metió a la cárcel al archimillonario, o sea, al dueño de no sé qué, del Manchester, no sé qué cosa. A las empresas estas gaseras, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué ve el pueblo ruso? Un hombre estable. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? No se come ningún error ajeno. Él no anda con problemas. Se acuerda de aquellos presidentes que de repente los errores ajenos, ¡pum!, cortaban cabezas. Ahora de repente, por ser muy democráticos, a veces sucede que el presidente se come errores, que son errores que le corresponden a un secretario o a un ministro. Los otros mandatarios, los otros grandes líderes, Obama, quizás, con la diferencia de Angela Merkel, que es otro personaje, terminan siendo políticamente correctos o tratando de ser siempre políticamente correctos. Y él no. A Putin le vale suerte ser políticamente correctos. Fíjense, hay una cosa en uno de sus relatos, ¿sí? Que él es castigado por un general de la KGB o del ejército y lo envían a manejar una prisión en un lugar muy inhóspito, o sea, pues, la Siberia. Ahora, comentan los segundos de esa prisión que este hombre Putin en ningún momento se enojó, sino lo que hizo fue mandar poner una fotografía del señor que lo había mandado ahí, limpió el cuarto y él llegaba y se sentaba diario con esa foto para nunca olvidar a esa persona que lo había mandado ahí, maestro. Alimentar su odio. Es, imagínese nada más, por eso le digo que mira como depredador. Hay en la serie esta famosísima de Hudson's Carp, hay varios capítulos ya en la última temporada, donde ya el personaje Underwood es presidente de los Estados Unidos, donde buena parte de la serie de toda la temporada es la relación con Rusia. Con Rusia. Y con un personaje que es idéntico a Putin, está descrito absolutamente igual que Putin y es una relación fantástica porque hay una descripción política dramática del tipo de relación, del tipo de relación con las mujeres, porque también Putin agarró, envió al diablo a su mujer, siendo, estando en el poder, no se sabe ahí cuántas relaciones tiene, es un hombre muy machista. Le puedo contar un ejemplo, muy personal, saliéndome del tema de Putin con respecto a esto de los rusos. Cuando yo trabajaba en la dirección de cultura de la regencia de la ciudad, me piden por favor que lleve una famosa cantante de ranchero con una comisión de rusos que había ahí en un hotel que hay, creo que se llama Hotel Imperial, y ahí estaban los rusos, entonces llegamos nosotros con la famosa cantante de ranchero porque la querían conocer y la querían llevar de gira. Maestro, llega la señora, se siente el ruso y el ruso empieza enfrente de todos, my beautiful woman. O sea, y empieza a darle de besos en la mano y en el, como Homero Adams, hasta que la pobre cantante ranchero con la mano acá y el tipo acá me dice, oiga, estos rusos son medio mandadillos, eso es inolvidable para mí, yo pensaba que eso era mito, no, es una forma de acercamiento y de aproximación, pero bueno, eso es una mera anécdota. Pero es uno de los grandes temas de Putin y de demostrar también el poder y de olvidarse lo políticamente correcto, no hay ninguna relación, bueno, hay muchas relaciones conocidas de Putin, a su mujer la envió a algún lugar lejano, se divorció, anda con una gimnasta famosísima, con una conductora de televisión y es el macho, ¿no? Al frente. El macho alfa, el gran seductor, el que se quita la camisa a los 50 y tantos años para que vean cómo puede ir remando en el invierno ruso. Eso, y fíjese, es, no sé si yo le llame previsible, pero su segundo mandato, acuérdese de lo cruel que es con los checheños, de lo que es cruel, es duro, o sea, no se detiene. Y en el segundo mandato, él vuelve a tener momentos que son extraordinarios, o sea, porque ya él se empieza a poner como un hombre duro. Es cuando da el gran discurso en Munich y que se separa de, y dice que Estados Unidos no puede ser el rey o el que gobierne al mundo. Lo interesante del asunto es, ¿en qué momento se germina en este hombre lo que sucede en todos los absolutistas? O sea, el absolutismo, el déspota, el tirano, es un pensamiento enorme y mastodóntico, maestro. Si no te das un espacio de flexibilidad, si no te das un espacio de libertad, si no les das a los demás un espacio de libertad, es muy sencillo que eso, ese pensamiento mastodóntico, el mastodonte de tu propia golatría, de tu propia inseguridad minada y confirmada a través del poderoso control de todos, puede convertirse en que él es el que lleva todo. O sea, desaparecen las estructuras gubernamentales, todo como Stalin se decide en Moscú y creo que un ser humano, uno, puede provocar en muy pocos años que una nación entre en crisis, se empobrezca y se venga para abajo. Es el momento que quizás se está viviendo ahora, después de la invasión en Crimea, después del conflicto con Ucrania, la intervención ahora en Siria, que es muy notable, pero que puede tener costos políticos y una situación en donde la caída del precio del petróleo y la caída del precio de las materias primas también y las sanciones que le han aplicado por el tema de Crimea, por el tema de Ucrania, también están minando esa gran base que tiene Putin, que es el poder económico muy centralizado. No, y se acuerdan del hecho de pensar que Europa sin Rusia se congelaba, el gasoducto este que atraviesa el Válvico, el que cruza la propia Crimea, el South Stream, que de repente le dieron una gran sensación, yo creo que cualquiera se da cuenta de que le está dando el poder a alguien que les puede cerrar la llave, o sea, eso es verdadero, pero lo interesante... Alemania no se podía quedar sin el gas ruso y Rusia no se podía quedar sin las divisas alemanas. Exactamente. Ese es un poco el tema. Ahora, en ese sentido, habilidad política no le falta. No, pero... Visión de comportamiento de los seres humanos no le falta. Está entrenado para ser leal. Mire, se acuerda cuando él entra al presidente, ¿qué es lo primero que hace? Perdona a Yeltsin. Le da la total amnistía, le da una residencia, apoya. ¿Por qué? Por la absoluta lealtad que tiene como militar. Y porque sabía que se iba a morir en cualquier momento, porque estaba enfermísimo. No, pero usted sabe, este concepto de lealtad, ese mismo concepto de lealtad, la tiene con el señor al cual él puso de presidente, ¿cómo se llama? Medef, que es su primer ministro. Y luego él se pone de primer ministro, ya llega a tocar lo absurdo, llega a tocar lo torpe, ahí ya no estamos hablando de política, estábamos hablando de la Ibris, estábamos hablando de la némesis, ya es imposible cuando el gobernante pierde el sentido de cuáles son sus límites, empezamos a ver a un ser muy empequeñecido, lleno de arrogancia, lleno de fuerza, pero de este tamaño. O sea, de la grandeza que tenía, empieza a convertirse en alguien, mire maestro, si usted ve estos recorridos por el Kremlin que hace con la alfombra roja, él solo caminando antes de llegar a dar los discursos, o sea, es la soledad del zar, la soledad de... Pero es la soledad también que se quiere fomentar. Por eso mismo no quiere ni siquiera una mujer junto a él, no quiere que se vea ni siquiera una mujer junto a él. Bueno, estamos de acuerdo que Putin es el personaje en términos internacionales del año por buenas y por malas razones. Yo le tengo terror por las malas razones. El personaje del año próximo, por lo menos aquí en México, va a ser el Papa Francisco. Es que la visita de Francisco en febrero creo que va a cambiar muchas, pero muchas cosas. Mire, yo ahí quiero decir, la Iglesia ha tenido tres últimos papas, un gran político, Juan Pablo II, que junto con la Thatcher y junto con Reagan, modificaron el sistema europeo, tiraron el muro de Berlín, modificaron muchas cosas, un gran político realmente, Juan Pablo II. Profundamente conservador. Profundamente conservador. Exacto, de acuerdo a lo que necesitaban el sistema como para poder luchar contra toda una economía que no se acababa de modificar. Después, cuando muere Juan Pablo II, un hombre de gran carisma, entra un gran filósofo, Ratzinger. Es un gran filósofo, no un gran político. En una de sus homilías dice, si no se modifica el sentido de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica en el siglo XXI puede ser una Iglesia pequeña para seguidores que sean más cultos que personas con fe. O sea, él estaba viendo una distancia entre la conceptualización filosófica y la decadencia de los valores de la sociedad. O sea, al fin de cuentas, maestro, aunque usted y yo nos lancemos en un éxodo, ya no hay tierras prometidas a dónde llegar. En aquel tiempo había espacio, había Moisés, pero ya no. De repente hay agendas que pueden convertirse en tierras prometidas, que es un poco lo que se está planteando Francisco. Eso es, eso es muy bien. Pero si te parece, ya se nos ha acabado el tiempo. Y que llega Francisco, que está provocando un cambio espiritual. Que es cómo ver la Iglesia, cómo ver los valores, cómo ver el sentido. Son las tres grandes modificaciones en la Iglesia. Un cambio espiritual con una agenda política muy intensa. Si no, no sería jesuita. Y con un espíritu muy jesuita. Y acuérdese que la Compañía de Jesús no fundó iglesias, fundó universidades y decía hay que educar y hay que cambiar. Vamos, vamos a verlo. Entonces, la primera semana de enero, vemos en profundidad a Francisco porque nos ganó todo el tiempo hoy el señor Vladimir Putin. Muchas felicidades. Maestro, gracias por el año. Y gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Raúl. Gracias.